Tú no sabes cuánto subro, mami yo te veo pasar Tú no sabes cuánto subro, mami yo te veo pasar Por tu amor me corre un susto que no quiero dejarte de mirar Por tu amor me corre un susto que no quiero dejarte de mirar Te quiero mi amor, eres mi querer Siente el corazón cuando andamos a una linda mujer Te quiero mi amor, eres mi querer Siente el corazón cuando andamos a una linda mujer Yo te pido que me quieras, como te quiero yo a ti Yo te pido que me quieras, como te quiero yo a ti Un beso que tú me dieras, estaría en el mundo lo más feliz Un beso que tú me dieras, estaría en el mundo lo más feliz Te quiero mi amor, eres mi querer Siente el corazón cuando andamos a una linda mujer Te quiero mi amor, te quiero mi amor Siente el corazón cuando andamos a una linda mujer Cariñito de mi vida Dame un besito mi amor, dame un besito mi amor Dámelo aquí en la mejilla, pa' que me quede tu aroma de amor Dámelo aquí en la mejilla, pa' que me quede tu aroma de amor Te quiero mi amor, eres mi querer Siente el corazón cuando andamos a una linda mujer Te quiero mi amor, eres mi querer Siente el corazón cuando andamos a una linda mujer Siente el corazón cuando andamos a una linda mujer